Carlos Calleja se convirtió este domingo en el candidato oficial del partido Alianza Republicana Nacionalista para las elecciones presidenciales del próximo año 2019. La Comisión Electoral Nacional dio los resultados internos por oficiales diciendo que se declaraba al amigo, hermano y futuro presidente de la República, Carlos Calleja, como candidato. La SEM también añadió que con el 86.2% de las actas escrutadas, Calleja logró 30.026 votos válidos, mientras que Javier Simán obtuvo 18.681. Gustavo López Davidson obtuvo 490 votos. Con el 86.2% de las actas procesadas, a esta hora la Comisión Electoral Nacional informa los resultados siguientes. Votos válidos para Carlos Calleja, 30.026 con el porcentaje del 61.61% de los votos válidos. Javier Simán, 18.681 con el 38% de los votos válidos. El candidato a la presidencia hizo un llamado a la unificación dentro del partido. Ahora trabajamos en la unidad del partido para después construir una gran alianza y de esa forma unificar a todo un país, a todos esos salvadoreños que creemos en la democracia y la libertad. Es que hay que construir el mejor gobierno en la historia de este país. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo, así me gusta trabajar, rodearme de gente más capaz que uno en cada especialidad y a la vez buscar gente honesta, gente honrada y de esa forma cumplir, cumplir con la Constitución y con los derechos constitucionales de nuestra gente con los cuales estamos en deuda. Vamos a trabajar incansablemente para los salvadoreños. Tiene nuestro compromiso. Por su parte, Mauricio Interiano mostró su alegría ante el gane de Carlos Calleja. Y de la misma manera, como partido y como dirigencia, nuestra labor principal precisamente va a ser eso, buscar la bonificación de todos nuestros partidos. Tenemos un solo objetivo, tenemos que transformar nuestro país y como hemos dicho, para eso tenemos que ganar elecciones para tomar los espacios que nos permitan transformar vidas. Ahora, a partir de mañana, se trata de trabajar todos unidos, pues mira a febrero de 2019. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.